Quiero tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no Y digo que no Quiero tu vida Toda tu vida Y no quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Y beso a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo Por orgullo Digo no Ay mi amor Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin voz Y nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Y beso a Dios por ti Pero no lo sabes Y estás en mi sangre Y estás en mi sangre Pero no lo sabes Y estás en mi vida Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Por orgullo Ay mi amor Quiero tu vida